Me vas a matar de amor, me vas a matar de celo Me vas a quitar la vida, me vas a mandar al cielo Me voy a morir de angustia, no más de ver lo que haces Que sales con el que quieres, que a mí nunca me complace Pero por Dios te lo juro, ni muerto he de descansar Voy a venir por las noches y te voy a rasguñar Ya sé que voy a morirme de amor, de celo y pasión Pero antes saber si salgo parte de mi corazón Pero por Dios te lo juro, ni muerto he de descansar Voy a venir por las noches y te voy a rasguñar